¡Hola chicos y amigos! ¿Qué tal? Muy bonita noche, bienvenidos una vez más. Este es su canal, este es su espacio. Me da muchísimo, pero muchísimo gusto estar aquí en un nuevo video más con todos ustedes. Siéntanse bienvenidos y siéntanse parte de este su canal chicos. Este es un espacio dedicado a mostrarles muchas, pero muchas compras del centro de la Ciudad de México. Ojalá no se escuche el video de Belita. Belita está entretenida viendo sus videos chicos. Y bueno, ahorita para que me deje grabar un chancecito porque su papi está ya doblando ropa. Y bueno chicos, es el último video del año que les voy a cargar. ¡Hola! Me da mucho gusto, la verdad. Estoy súper feliz y contenta de que hemos cerrado un nuevo año de mucho éxito, de mucho aprendizaje, de muchos clientes nuevos, de suscriptores nuevos. Para mí es un orgullo y un placer tenerlos y que sean parte de mí chicos. A mí no me queda más que desearles siempre en mayor de los éxitos en todos sus proyectos, principalmente de emprendimiento, en sus negocios, en todo lo que hagan chicos. De verdad yo les deseo lo mejor, lo mejor del mundo. Recuerden que siempre va a haber trabas, siempre va a haber tropiezos en el camino chicos. Pero el chiste es seguir adelante, seguir, 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 a pesar de todo, no dejarnos caer por nada. Les quiero mandar un fuerte abrazo, muchos besos, muchos saludos y que Dios me los bendiga siempre chicos. De verdad los quiero infinito. En el siguiente año aquí seguiré dándoles lata y seguiré aquí con todos ustedes. Chicos, les voy a mostrar unas compras por comisiones. Esas son de una clienta que se tienen que ir allá. Principalmente me encargó algunos peluches. Y les voy a enseñar porque ahorita nos siguen encargando mucho peluches chicos. Y ahorita van a seguir pidiendo mucho peluche por lo de febrero. Y yo pasé ahí a lo que fue Peluches Grecia. Pasamos ahí a Peluches Grecia chicos. Este es un muy bonito proveedor. Ellos están ahí en la República de Colombia número 86, entre la calle Callejón de Girón, entre Callejón de Girón más bien dicho, y Rodríguez Puebla. Y de ahí compré lo siguiente. Llegaron estos superhéroes chicos que la verdad están magníficos. Miren, me gustaron mucho porque son de un tamaño bien enorme. Miren, más o menos, híjole, yo digo que son como de unos 80, 90 centímetros. La verdad están bastante grandecitos y están a un super, super precio chicos. Están en 120 pesos la pieza. Este es Don Capitán América, está muy bonito, miren. Aquí hasta trae su escudo, miren. Están preciosos, miren. Todo es telita piel de durazno, muy bonitos. Entonces, compré a lo que fue el Capitán América, compré a lo que fue mi maravilloso Spider-Man. Y también me encantó porque traen sus cierres en esta parte de aquí para que si los quieres lavarles puedas sacar su relleno. Y sea más fácil el lavado o así dejarlo chicos. Que necesiten pues secadoras ahí de voladas con el relleno, no importa. Este es el Hombre Araña, están super bien hechos, están hermosísimos. Y la verdad yo nunca los había visto en esta versión tan grande, la verdad me gustaron muchísimo, muchísimo. Y este es producto nuevo de Grecia, yo no se los había visto, entonces ahí los pueden encontrar con ellos. Me parece que compré a mi maravilloso Batman. No había Superman chicos, si no los hubieran comprado. Yo soy amante de Superman y del Guasón. Son mis dos personajes favoritos. Vean a Batman chicos. Batman me encantó, trae hasta su capa. Ya vieron, trae su capita, está precioso este, muy muy bonito. Y este se va así, está precioso. 120, estos son para una clienta. Espero que le gusten cuando les llegue, están super hermosísimos. Vean, y va así. Tengo estos tres modelitos que compré, están preciosos los tres. También de ahí de Grecia chicos, compré este peluche que es Don Bob Toronja. A mí también me gusta mucho Bob Toronja. Y es un clásico, Bob Esponja. Este me costó 90 pesos chicos. La verdad chicos, los precios de ahí de Grecia son maravillosos. Porque todo es de excelente calidad el peluche. Y es de muy bonita calidad. Miren. Es que traen los plásticos y hay que quitárselos. Y el de Durazno. Belita anda canticante. Están super bonitos. Vean, esta esponja me gustó también bastante. A mí una de las cosas que más me encantan son los peluches. Mi casa está llena de peluches por todos lados. Arriba de los sillones, en las camas, allá. En todos lados. 90 pesos. Y me lo acerco para que vean los detalles. Vean sus patitas colgantes. Están preciosos. También de ahí de mi querida Grecia. Compré esta kitty. Esta kitty me costó 100 pesos chicos. Y esta me gustó mucho porque es una versión que trae su moñito. Y trae su heladito, miren. Trae su heladito. Esta clienta también me dejó así su pedido de elección. Me puso quiero 3 mil en peluche de anime. Que ahorita les voy a enseñar. Y algo extra. Entonces vean, están super bonitos. Yo le estoy mandando estos. Todos traen su cierre. Y esta me gustó mucho. Kitty con su respectivo helado y su overol azul. Está muy bonita también. También de ahí compré a Patricio. Le compré obviamente a Bob Esponja. Y le compré a Patricio. Este Patricio me costó... 65 pesos chicos. Este. Me gustó también mucho. Está muy bonito. Mi querido Patricio. Vean. Patricio también pues ya es una caricatura bien antañísima chicos. Vean, se ven tan bonitos. Así el pa. Están muy bonitos. También compré de ahí un Pikachu. Que ahorita también el Pikachu está súper súper de moda. Este Pikachu me costó 100 pesos. Es en esta presentación. También está muy bonito. Y Pikachu pues va a seguir este de moda. Bueno, lo que es Pokémon. Va a jalar mucho todavía. Entonces yo les sugiero que si venden peluches. Metan un poquito de lo que es este Pokémon. Pokémon está teniendo mucha venta chicos. Se los recomiendo mucho. De ahí también compré un Mimi. Y un Mickey Mouse. Este me costó... Cada uno me costó 90 pesos. Nada más que la Mickey nada más sabía en rosa chicos. Pues la compré. Compré este Mickey Mouse de 90 pesos. Ahí está. Con el clásico rojo. Y esta que también es de 90. Pero este viene con el vestido rosita. Está muy bonita la Mimi. Está muy, muy, pero muy hermosa. También es de ahí de lo que es este Grecia. Todos estos son de Grecia. Y junto con este Stitch. Que este Stitch me costó 90 pesos. Este. En los Stitch chicos hay varios precios. Y hay diferentes tamaños. Y ellos ponen unos que son como nacionales. Y unos que son importados. Creo que estos que traen la etiqueta blanca son los importados. Pero este es un tamaño chico. Medianito. Ese me costó 90 pesos. Stitch chicos. Hagan de cuenta que es como Kitty. Nunca ha dejado de pasar de moda. Stitch está súper vendible ahorita. Entonces es un personaje que ya se quedó. Para seguir vendiendo. Está precioso. Después chicos. Pasé con este bello proveedor. Que se llaman Los Amiguitos. Este año me prometí chicos. Traerles más videos de proveedores. Espero poderlo cumplir. Miren. Ellos están exactamente en el callejón de Girón. Aquí tienen número 0. Centro área 2. No les miento. Así viene la nota. Espero que se alcance a ver. Este. Pero están en el callejón que ya está rumbo a lo que es el mercado de Abelardo. Es el único proveedor de hecho de ahí que trabaja peluches de anime. Y tienen una vitrina de vidrio chicos. Y ahí tienen exhibidos. De hecho todas sus dos paredes. Y así tienen todo lo que es de anime. Ellos casi trabajan puro puro anime. Entonces yo les recomiendo que vayan ahí. De ahí compré la mayor parte de los personajes de anime y de videojuegos. Que le voy a mandar a mi clienta. Les voy a enseñar lo que yo compré. De la versión de Mario Bros chicos. Compré a un Mario. Que fue esta versión. Déjenle. Es que ellos le ponen los... Los precios diferentes. Bueno, los nombres diferentes. Bola rosa. Gata sentada. Niño. Cabello vino. Este Mario. Hijo, este no me acuerdo. No le adivino. Karateka malo. Karateka uno sentado. Yoshi uno. Ah, este señor. Miren, este le pusieron de nombre. Señor Oberon rojo. Ese me costó 130 pesos. Sus descripciones están muy bizarronas. Está muy bonito. Es un tamaño grande. Está precioso. Mario Bros chicos. Igual es un personaje. Que siempre va a vender. Mario Bros está muy bonito. Me gustó mucho. Sobre el tejido. El bordado. Está súper bien. Este me costó 130 pesos. Compré a lo que fue también a Yoshi. Este Yoshi me costó 100 pesos. También es que es la tortuguita. Tortuguita clásica de ahí de Mario. Está también bien bonita. Vean. Está súper bonita. Hermosísimo. Yoshi. Y de esto compré a lo que fueron unos Kirby's. Aquí le pusieron bolas rosas. De los bolas rosas compré dos de 115. Que fueron estos. Este Kirby está muy bonito. Está muy bien hecho. Está. Ahora sí que es una bolita rosa. Con sus zapatitos rojos. Vean. Es el Kirby. Está muy bonito. De este compré dos chicos. Porque mi mienta me pidió Kirby's en varios tamaños. Pero había nada más este tamaño. Y tenían este otro tamañito. Vean. Este otro. Que también está muy bonito. Este es más como llavero chicos. Pero créanme que para hacer un llavero está muy grande. Está muy grande. Pero está preciosísimo. Este me costó 55 pesos. Es un llavero bola rosa. Vean. Pero está grandote. 55. Está muy pero muy bonito. La verdad está muy bonito. Por si buscan así en este estilo de tamañitos. Pues ahí va. Fueron los que compré. De esos dos tamaños. También de ahí chicos. Compré a lo que fueron. Esta es una niña Nezuko. Este me costó. Me parece que 180 pesos. Esta es Nezuko chicos. Estas así te las dan con esta bolsita. Yo me imagino que es para el cuidado del peluche obviamente. La verdad no los quiero abrir. Así los quiero mandar. Y esto. Pero pueden encontrar este tipo de diseños. Ahí miren. Está muy bonita. 180. Y junto con este compré al niño de pelo vino. Así le pusieron aquí. Que este es Tanjiro. Si no me estoy equivocando. O Tanjiro. No sé cómo se pronuncia. Niño cabello vino. Igual de 180. Están muy bien hechos. Miren. Es que están selladas las bolsitas. Están selladas las bolsitas. Pero bueno. Para que vean la calidad y el trabajo de estos personajes. Me gustan mucho. Vean. Vienen sumamente bien elaborados. Vean la tarjetita. Viene hasta con la del personaje. Vienen muy padres chicos. Muy bonitos. Vean. Están súper súper bonitos. 180. También. Déjenlo. Meto a su bolsita. Esta muñequita chicos. Ahorita me dijeron que estaba mucho de moda. Y de hecho compré a la. Esta es la niña Ania. Y a su mascota. O no sé cómo se llama esta. Bueno. Es una niña. Sí. Es la niña Ania y su mascota. Cada una de estas me costó 180. La muñequita y su mascota. Miren. Esta me dijeron que sí estaba mucho mucho de moda. La verdad chicos. No he investigado de quién es este personaje. Pero se ve bonita la muñequita. Me dijeron que dentro del animerto está mucho de. De moda esta muñequita. Este personaje. No sabes verdad de quién es este Yona. Esta niña. No verdad. Y yo. No. Es que mi esposo es de los animes viejitos. Y estos personajes ya son nuevos. Pero me gustó mucho. Me gustó mucho mucho. Y me dijeron que esta era su mascotita. Esta. Me dijeron que esta era la mascotita de la niña. Ania. Pues está medio bizarro. Miren. Porque la. La mascota trae aquí unas alitas. Una serpiente. De colita. No sé chicos. Tengo que investigar el origen de estos personajes. Va. Pero vienen así. Por si alguien buscaba estos. Vean qué belleza de peluches se va a llevar mi clienta. Vean qué belleza. Ustedes díganme si seleccioné bien o no. Estos peluchitos para mi clienta. Están muy bonitos. Estos. Este es Tyless. No me estoy equivocando de lo que es Sonic. A mí me gusta mucho Sonic también. Y los personajes de Sonic. Este. Si no me equivoco. Me costó. Ay chicos. Este no me acuerdo cuánto me costó. Miren. No. No quiero mentirles. No quiero mentirles. Pero creo que este. Lo compré en peluches Grecia. Y creo que este me lo dieron. A ver. Déjenme ver. Un zorro malo. Este creo que lo compré con Grecia. En los de 65 pesos. Si no me estoy equivocando chicos. Espero no equivocarme. Pero sí. Recuerdo que es de ahí de Grecia. Si alguien lo busca. Es el amigo de Sonic. Este es amiguito de Sonic. Se llama Taze. Taze. ¿Verdad? Se llama Taze. De ahí compré a los karatekas buenos y malos. Así le pusieron en la nota. Por si ustedes llegan a comprar y ven. Karateka malo y karateka sentado. Pues son estos. Estos me costaron 135 pesos. Ya vieron. Son estos. Miren. Están súper bonitos. Vegetta. Mi personaje favorito. La verdad yo. A mí no me gusta Goku chicos. Honestamente. No me gusta. Ni me gusta tampoco el anime. Estoy sincera. O sea. No les voy a decir. Honestamente que los veo. Que conozco. Casi no me gusta. La verdad no me gusta el anime. Nada de eso. Pero sí conozco a ciertos personajes. Conozco algunos orígenes. Y todo. Y este es Vegeta. Vegeta sí me gusta el personaje. Y este es. Este que Goku es el que tiene. La colita. Este es Goku de niño. ¿Goku niño? El Goku de niño. Y este es el Vegeta. ¿Este es el Vegeta? Están súper hermosos. Están súper hermosos. Vegeta. Vegeta y Goku. De hecho se pronuncia Vegeta, ¿no? Pero. Vegeta. O sea. Ajá. O sea. No, no. Bueno. En español. De aquí. De nosotros. Es Vegeta. Pero se escribe Vegeta. En la verdad. En español por ejemplo. Creo que si le dicen Vegeta. Vegeta, ¿no? Sí. O sea. Como es. Como es. Vegeta. Vegeta. Compré a Naruto. Mi esposo dice que está. Este es ella. Más o menos. Está. A mí sí me gustó. La calidad y el trabajo me gustó. La verdad. En este muñeco. Este por ejemplo. Le pusieron. Gata. Niño cabello amarillo. Es un niño con cabello amarillo. Este me lo dieron en 170. Y este es mi querido Naruto. Naruto es un niño. ¿Cuál es la estrella de Naruto? Principalmente. ¿Es un niño qué? Es un ninja. ¿Es un niño ninja? Ajá. Que tiene dentro de su interior. Bueno, dentro de él hay un zorro que le da poder. Ah, ok. Ok. Miren, entonces Naruto es un niño ninja que adentro tiene un zorro que le da poder. De hecho ahí, ¿cuánto lo vas a sacar? Ah, sí, ahorita. Miren, vean la calidad. A mí me gustó el trabajo. A mí me gusta el... Sí está bonito, Yonata. No te pases. Ay, sí, ahorita está bien bonito. Está bien hecho, chicos. La verdad está muy bonito. Veanle hasta la cinta. Este está en 170. Está a muy, muy buen precio. Vean hasta las chanclitas aquí abiertas como literal. Y su monedero del Naruto, chicos, es una rana que yo también la tengo. Es una rana ahí donde guarda su dinero el Naruto. Ajá. ¿Cómo se llama la rana? Ay, ya se me olvidó su nombre. A mí también. Yo nunca supe cómo fue. Ay, no, yo sí me acuerdo. Ay, yo sí sé cómo se llama, pero se me olvidó. La ranita verde. También está el monederito del Naruto. También lo encuentran con ellos. Y este es el zorro que dice mi esposo. Se llama Kurama. Se llama Kurama, chicos. Este zorrito Kurama me costó... Zorro de las nueve colas. Este me costó 190 pesos. Está también muy bonito. Este está precioso. Este sí está muy bonito. Vean la belleza. Vean la belleza, chicos. No, este está impecable, ¿eh? Por eso, chicos, es lo que yo les digo. Y siempre les he recomendado a mis compañeros de los amiguitos, chicos. Porque el peluche que ellos trabajan, chicos, está de 100. O sea, como les digo, en Rodrigo sí encuentran anime. Pero los amiguitos como que son especiales. No sé, me gusta mucho su peluche. No sé de dónde lo saquen. Miren, trae hasta aquí esto. Vean, trae la cinta. Esta cinta obviamente es de Naruto, ¿no? Ajá, sí. La que trae en el cuello. Ajá. Vean. Está impecable en las colas. Las nueve colas. Está bien bonita. Y ese zorro va dentro de Naruto. Y ese zorro va dentro de Naruto. Ok. Pues ahí más o menos. Nisto. Mi esposo es el que sale un poco mal. Yo no. A él sí le gusta toda esta onda. A mis casinos, chicos. A mí también le gusta. A Tales le gusta lo de videojuegos. Es que Goku fue de mi infancia. Ah, no. Goku ya es antañí. Y por ejemplo Pokémon también. Pokémon también. Naruto también. Pero ahorita, por ejemplo, todos los anime modernos, pues ya no los conoces. No, a mí sí ya no los conoces. Que Tokyo Revenger, que Demon Slayer, que Ataque de Titanes. Y es lo que ahorita a la chaviza le gusta. Yo soy más como de Dragon Ball. Nosotros ya estamos rucos. Aunque nos veamos chavos, chicos. Ya estamos. De Dragon Ball y de Dios, los caballeros del Zodiaco. Andale. Los caballeros del Zodiaco, papá. De Sila, ya. Varios viejos. Sailor Moon, chicos. Es un anime. Miren. Todo esto se pone de moda. A veces lo vendemos porque está de moda. Pero en realidad no sabemos que Sailor Moon, chicos, es viejísimo. Mi mamá dice que de niña la veía, chicos. O sea, son caricaturas, animes o series de antañísimo que se ponen en la actualidad de moda. Y que muchas de las veces ni la chaviza ni siquiera sabe qué onda con esas caricaturas, series, animes, todo eso. Pero es lo que está de moda y es lo que tenemos que vender. Por eso hay que empaparnos un poquito. Yo, como les digo, no me gusta nada de esto. Pero sí conozco un poco. Se me empapó un poquito de esto. Pues porque es lo que vendemos, chicos. Estos dos personajes que les voy a enseñar son de Nice and Freddy's. Sí se está pronunciando. Sí lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Sí. De los Freddy's, ¿verdad? Sí sí los conoce, Caleb. Estos sí los conoce, Caleb. Ahorita Caleb nos va a decir. Estos zorros, porque son zorros, ¿verdad, hijo? Ajá, bueno. Nos costaron... No, no es cierto. Estos son... Es un conejo y un zorro, ¿no? Ajá. Nos costaron 160 pesos y son de los Freddy's. Bueno. Y los Freddy's, chicos, es un videojuego... Ajá. De miedo. De miedo. O sea, la verdad sí es un jueguito como que de miedo. Es de... ¿Este qué es? ¿Un zorro? Bonnie. Se llama Bonnie. ¿Este es un Bonnie? Ajá, Bonnie, pero es un conejo. Ese es un conejo. Ajá. Son como tipo robots, pero son... Que espantan, ¿verdad? Ajá. Ahí está. Y el otro es Foxy. ¿Y este es cómo? Foxy. Foxy. Ajá. Este es Foxy, este es un zorro. Ajá. Este es un zorro rojo, que también es de un videojuego. Ajá. El mismo juego que el... Que el otro. Hay otros, ¿no? Que son los principales. Ajá. Creo que el morado y el café. Ajá. Pero no los tenía mi querido de los amiguitos y me dijo que estos. O sea, el café es el principal, el primero que sale. Ah, el café es el principal. Ajá. Ah, sí, cierto. Y el morado ya es otro segundo, ¿no? Ajá, el segundo. Ah, vientos, Cali, vientos. ¿Ya vieron? Oye, ven lo que les digo a los niños. Entonces, todo esto, pues hay que conocerlo. Estos son de los, este... De los Roblox. Ajá. Este se llama... Este se llama Purpul y ese no me acuerdo cómo se llama. Este se llama Purpul. Ajá. Ahí está. De hecho, también ahorita está mucho de moda una serie que se llama... Stinted Fighters. La que ven, ¿cómo se llama? De la de Miedo o algo así. Ajá. Esa serie, chicos, como que se... Hay unos peluches que trabaja Rodrigo que son de esa serie. Son como extraterrestres y toda la... No, no sé. Toda la fregadera. Pero estos son de Rolos. Este, por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Este cómo se llama? Como, no sé. Ese nunca lo he visto. ¿Nunca lo has visto? Y ese está mucho de moda. Ese sí está de moda, pero no sé cómo se llama. Sí, o sea, sí lo he visto, pero no sé cómo se llama. Ese no sé cómo se llama. Este se llama Blue. Ese se llama Blue. No, este se llama Purpul. Y este se llama Blue. Oh. Oh, y aquí hubo las... ¿Ya viste? Yo sé más que tú. Ay, ya, de veras, mamá. Yo les puedo... Mamá, ya sé su... Ya me sé su historia. ¿De quién? De ese. ¿De este? ¿Cuál es su historia y de este? A ver. Primero. Para que conozcan un poquito los suscriptores de estos muñecos. Ah, primero... Él era primero una persona. Era una persona. Ajá, pero era niño. Era una persona niño. Ajá, y después iban en un camión. Iban en un camión. Iban a ir a la rueda de la fortuna, pero... Ajá. Quitaron a Frecha y la pusieron a otro lado. Ahí lo llevó y chocaron. Chocaron. Ahí un... ¿Y un cómo se dice? Y bueno, alguien que se los llevó... Ajá. Los convirtió en eso. ¿Los convirtió en estos muñecos? Ajá. Era una niña con él. Era una niña. Ajá. Ok. Ya vieron, chicos. Es importante, y considero yo que a veces es importante conocer la historia de todos estos muñequitos. Hay muchos muñecos, chicos, que aunque se vean bonitos, en el fondo tienen historias medio terroríficas. Además, es cierto. También es ese medio. Como el Ugi Bugi, que está súper de moda cañón, chicos. Es un muñequito ahí medio terrorífico también. Y además, sus crimen sí son bien tenebrosos. Ajá, y son como de escalofrío. Entonces, yo les estoy sincero. Les estoy sincera. A mí, en lo personal, no me gustan estos muñecos. A mí. A mí, a mí, a mí. A mí, pero como les digo, pues son personajes que se venden, que están de moda, que nos los piden. Pero sí como papás o como vendedores sí debemos de investigar un poco qué significan todos estos muñecos. Porque luego sí tienen historias medio bizarras, chicos. ¿Qué tal, mamá? Y obviamente, pues no me podría faltar mi querida Kuromi, que también los amiguitos lo trabajan. De excelente calidad. De hecho, te la dan así embolsada para que no se nos ensucie absolutamente nada. Esta es una gata sentada negra. Esta me costó 130 pesos. Obviamente, pues esta sí es de mi querida Kitty y sus amigos, chicos. También, por ejemplo, yo tengo la curiosidad de investigar aquí en Kuromi. Sé que es una gatita, obviamente, pero hay que investigar como que su vestimenta, ¿no? Porque la vestimenta, yo les comentaba, que me da como que la pinta, esta parte de aquí abajo, como los arlequines, ¿no, Jonathan? Que traían aquí sus pompones, como esos payasos. Igual los picos. Hay que investigar el origen, ¿no? De la vestimenta. Yo me voy a tomar la tarea de investigar todo eso, chicos. No se preocupen. Ya conforme vaya investigando un poquito. Les iré avisando qué onda con estos muñecos. Pero algunos sí sé sus historias. Sonic, chicos. Este Sonic me costó... Muñeco azul con picos, 135. Ahí está. Me gustó la descripción de los amiguitos. No, no le ponen Sonic. Muñeco azul con picos. El zorro nueve colas. Este niño amarillo, ¿no? Niño con cabello amarillo. Mamá, ¿por qué dices zorro con nueve colas? Zorro nueve colas es el... Este naranjita. Este, sacamos acá. Este zorrito de nueve colas. Este te atrae alambre aquí en sus orejitas. Este está bien bonito, ¿no? Sí. Está súper, súper bonito. Entonces, pues yo esa recomendación sí les doy, chicos. Investiguen un poco o como papis lo que le están comprando a sus queridos chamacones. Mamá. O lo que están vendiendo. Para que sepan a qué estamos, este... Con qué mercancía estamos trabajando, ¿no? Ok, chicos. Miren, también hay una papelería que está ahí en lo que es... Ay, no me digas. ¿Qué? Tiene la dirección incorrecta. Miren, esta papelería, chicos, es que aquí dice Plaza del Cuatro Vientos, pues no está ahí. Se llaman Yagi, chicos. Esta papelería yo la... Bueno, la van a ubicar dentro de la plaza número 17, que es la centro de importadores. Para mayor referencia está al lado del local número 41, que es al lado de Gina Accesorios, chicos, ¿sale? Este proveedor también es de papelería. A veces trabajan buenos precios en sus productos y tienen también variedad en papelería, chicos. De ahí compré... Les voy a enseñar estas cositas que compré. Compré cuatro tablas. Estas me costaron 25 pesos. Son de mi querida Kuromi. Son tablitas, obviamente, que te sirven para poner hojas, recargarte, para escribir lo que gustes. Están bien bonitas y me gustó porque la parte de enfrente y la parte de atrás vienen con diseño. Están súper bonitas. Yo compré los cuatro modelos que había y están de 25 pesos. Están a muy buen precio. Compré esa rosita. Compré esta que es Kuromi como del espacio. También está bonita la querida Kuromi. Compré esta que viene así como leyendo. ¿Vieron? Están muy bonitas. Están preciosas. Y compré esta otra que viene más rockerona. Están bastantes, bastantes bonitos. De ahí también, chicos, compré dos cajitas de plumones que también me gustaron bastante. Estos tuvieron un costo de 40 pesos. Y son estas cajitas. Me gustó mucho la presentación. Las cajitas están muy bonitas, totalmente kawaii. Es una cajita con plumones con 12 piezas. Pero me gustó porque el marcatexto, chicos, es bien grueso. Miren, y esa es la gama de colores que traen. Y también es de doble punta, miren. Es de doble punta. Se ven que son de muy buena calidad. Primera punta, les enseño. Es esta como muy finita. Y la segunda punta ha de ser más ancha, chicos. Esa está más ancha. Va, también están muy bonitos. Dejen ver cómo pintan realmente estas plumoncitos. Miren, chicos, los estuve probando y pintan bien. Pintan bastante bien, así como se ve en la imagen. Están muy bonitos. Les digo que están súper padres. Tienen una punta finita y una ancha. Y me gustó mucho. De hecho, el marcatexto en sí está muy bonito. Está muy, muy presentable. Yo tengo clientas que a veces nos llegan a vender hasta sueltos los plumoncitos. Pero pues lo que vende aquí es el empaque, chicos. La cajita. También los pueden conseguir ahí. Estos me costaron 40 pesos la pieza. También ahí compré, chicos, esta maravilla de stickers que me gustaron mucho. Estos me costaron 150 pesos. Es un paquetito con stickers, pero están bien bonitos, chicos. Tiene 12 piezas. Les quiero enseñar todos los modelos que traen. Porque a mí me gustó mucho la presentación del sticker. Miren. Dentro de la bolsita va a venir lo que es una figurita. Por ejemplo, este es un gatito. Pero adentro trae todos los stickers, chicos. Aquí se ve. Ya vieron todos los stickers que traen. Están muy bonitos. Y vienen como tornasolados. Ya vieron los efectos. Trae lo que es ese gatito. Trae lo que es esta de unicornio. Y no se me hicieron nada caros. Nada, nada caros. Yo se los daría en 20 pesos más o menos. Hasta 25 los puedes dar. Porque sí trae un buen de stickers. Y aparte la presentación está preciosísima. Este de dinosaurios. Que vean. Aquí vienen todas las figuritas que traen. Los de stickers. Ya vieron. Está muy bonita. Esta del dino. Trae esta de gatito. Que también está preciosísima. Trae esta otra de dino rosa. Vean esta dino rosa con vestido de cuadros. Está maravillosa esta dino rosa. Vean este pandita. Está muy bonito el pandita. Vean. Estas son cosas kawaii chicos. Sumamente kawaii. Están preciosas. Vean esta de osito vestido de puerquito. Trae este gato. Trae este otro. Este es como un hamster. Vean este puerquito. Están maravillosas. Voy a ir por un paquete para mí. Un pingüinito bebé. Y este otro dino que acaba de nacer. Ya vieron. Todos los diseños son diferentes. Están preciosos. Me gustaron mucho. Y la verdad. Les digo. Todo lo que es la orilla de la figurita. Viene como tornasolada. Se ven muy presentables. Muy pero muy bellos. Me gustaron mucho. También chicos. De ahí compré lo que fueron. Este paquete de lápiz infinito. Este es un lápiz infinito. Este me costó 120 pesos la bolsita. Es decir. Cada lápiz infinito te está saliendo en 10 pesos. Este lápiz chicos. Obviamente. Le llaman infinito. Porque supuestamente te dura mucho. Te dura. Dicen que el lápiz nunca se acaba. La pluma nunca se acaba. Yo nunca. Miren la punta como está. Yo nunca los he utilizado. Me habían explicado más o menos. De qué está hecho. Zulbans. Y aparte. La punta está súper finita. Miren. Ya vieron. Está muy finita. Está muy bien. Dicen que la punta nunca se acaba. Ya los han probado ustedes. ¿Qué tal les han funcionado? La verdad. Yo nunca he probado ninguno. No les podría decir. Si sí sirven o no. Pero. Lo que sí sé. Es que se venden mucho. Y la verdad. Pues. Luego sí me han dicho. Que sí están muy buenos. Entonces. Pues yo. Se los sugiero. ¿Sí? Que los vendan. Está mucho de moda. Este lapicito. Y este se me hizo a muy buen precio. 120 con 12 piezas. Está muy muy bonito. Hay que comprarle uno de estos acá. Es un lápiz que se llama infinito. Y nunca se le acaba la punta. Está súper padre chicos. Está muy bonito. También de ahí compré estos marcatextos chicos. Que es para pintar como pintura acrílica. Ahorita vamos a probar uno. Déjenme ver estos cuántos nos costaron. Porque estos están muy bonitos. Este creo que me costó 60 pesos. No. Sí chicos. Este creo que me costó 60 pesos la cajita. Y déjenme ver qué efecto tiene. Porque también hay que probarlos. Luego los plumones tienen defectuosos chicos. Yo les sugiero. Que siempre prueben todo lo que ustedes lleguen a comprar de plumones. Luego llegan a venir secos. Viene así la caja. Supuestamente da como una pintura acrílica. Por lo que entiendo. No pues para empezar está maravilloso el color. Está muy bonito. Se ve así como si pintaras en acrílico. Vean como pinta hermosísimo. Están preciosos chicos. Están preciosos. Es como para decorar de diseño. Algo así. Sí. Plumón acrílico. Como textura acrílica. Están muy bonitos. O sea. Luego también sacan muchos plumones con efectos. Y así. También hay que investigar un poquito. Todos los que hacen este dibujo y todo esto. Me imagino que utilizan todo este tipo de plumones. Marca textos. Lápices. Y todo el derivado que sacan y todo. Este me costó 60 pesos. Igual si lo andas buscando. Pues ahí lo puedes conseguir. De ahí también compré lo que es esta pluma borrable. Borrable. Me costó 60 pesos la caja. Esta es una pluma en tinta negra. Borrable. Con la parte de aquí abajo que se ve como esa gomita blanca. Borra lo que escribes. Y vamos a ver si realmente funciona. Los personajes que traen también están bien bonitos. Trae a la Kuromi. Melody's in Amor all. Trae a Pumpurrin. Trae a lo que son las estrellitas gemelas. Y trae 12 piezas. Vamos a ver si pintamos. Igual a escribir algo. A ver. Si realmente funcionan. Voy a poner aquí. Suscríbete. Miren. Aquí yo ya escribí. ¿Vale? Aquí está. Suscríbete. Y con esta parte de aquí abajo debe de borrar. Vamos a ver si realmente borra. Oh my God. Sí borran. Igual me dijeron que pues la goma nunca se va a desgastar. Sí borra, chicos. No lo puedo creer. Esto está excelente para las escuelas sin necesidad de utilizar corrector. Miren aquí ya borró la S. ¿Ya vieron? Está súper genial. Ya vimos que sí funcionan. Entonces hay que probar las cosas, chicos. Para ver, recomendar. Yo ya sí les recomiendo este. Les recomiendo los plumones. Sí, también. Todo les estoy recomendando. Está muy bien los productos. $60 pesos la cajita de esta pluma borrable. También pueden encontrar ahí. Ya hasta me corté con una hoja. ¿Qué más compré ahí, chicos? Pueden encontrar lo que son estas cintas. Estas son cintas, ¿cómo se llaman? Es como cinta transparente, chicos. Tape mágico, le pueden llamar. Estas me costaron. Estas fueron tres piezas. Tres piezas. Tres piezas. Estas ni sé cuánto me costaron, chicos. Estas no recuerdo. Pero más o menos están como entre $15 y $20 pesos. Están hasta su cutre. Yo las compré en esta versión de los BT21. Igual. Es como la cinta, la blanca esa que... ¿Cómo se llama, Jonathan? La que la cortas y te sirve para pegar cosas. ¿El 10? No. Ay, se me olvidó. Una cinta blanca que pega y ya se pegan las cosas. Ah, doble cara. Ándale, así, cinta doble cara. También compré estos marcatextos que estos son clásicos. Estos me costaron $25 pesos la pieza. Pero ahorita traje esta versión de dinosaurio que me gustó mucho. Está muy bonita. Vean, está súper bonita. Ay, qué bonito. Son unos dinosaurios bebés. Ya vieron, están muy bonitos. Y obviamente esto es marcatexto. También pintan, chicos. Miren. También pintan. Aquí está el color verde. De que pinta muy bien. Son más marcatextos estos para subrayar. Y son de, pues, puntas intercambiales. Está muy bonito. $25 pesos este de ahí, chicos. Va. Y bueno, chicos. Eso fue un poquito de papelería. También ya no les había mostrado así como que mucha papelería. Y es muy vendible la papelería kawaii. Bueno, en ciertas zonas, ¿eh? Miren, yo no les voy a decir que todo lo que enseño se vende. A lo mejor en tu zona no. Pero a lo mejor en la zona de otro cliente que vende, sí se vende mucho. O sea, varía en cada cliente, chicos. Por eso yo les digo. Ustedes ya saben qué es lo que más venden en su zona. Qué es lo que no venden. Y así sucesivamente. Pasé, chicos, a lo que fue la plaza número 10, chicos. Y lo siguiente que compré, chicos, lo encontré con diversos proveedores que están ahí en la plaza número 10. Que están en la calle República de Colombia. Cuando ustedes vayan a la plaza número 10, chicos, recorran toda la plaza República de Colombia. Está súper padre. Hay proveedores bien padres. Y de ahí compré lo siguiente. De ahí compré lo que fueron estas rodilleritas para bebés, chicos. Esta me parece que está en $35 pesos, algo así. Esta yo se la compré a Belita, pero pueden encontrarla si es que las necesitan. Porque son las rodilleras para los bebés cuando empiezan a gatear o estarse arrastrando ahí en el suelo. Ya no se lastiman sus rodilleras. Y hay tanto para niño como para niña. De ahí también van a encontrar lo que son estos. De hecho, estos los compré con cositas mayoreo. Las rodilleras y los cortaúñas. Esta es su única pieza y yo las compré para uso personal. Son unos cortaúñas. Son para bebecitos también porque están chiquitos. Pero son de la versión Hello Kitty. Miren, están bien bonitos. Pero igual si los requieres, pues yo los compré ahí en cositas mayoreo. Este me costó $18 pesos la pieza. También de ahí, ¿me puedes pasar mis vasos de Kuromi, Jonathan? Y los especieros que están ahí en el... También de ahí, chicos, compré... Ya ven que les había enseñado unos vasos de Kitty que yo encontré. Pues ahorita encontré a lo que fueron la versión de Kuromi. Eso. Y los vasos de Kuromi. Los lavases. Ah, sí, ¿verdad? También de ahí, de la Plaza 10, chicos, encontré estos especieros. Ellos les llaman que son especieros. A mí me gustaron mucho. Estos me costaron $42 pesos la pieza. Están súper bonitos. Son de un tamaño grandecito, miren. Me encantó porque son de tapa. Se abren así. Aquí puedes echar azúcar. Puedes echar... De este ya no hay otro. Puedes echar azúcar. Puedes echar este... Lo que gustes, café. Yo, de hecho, estos los voy a... Los compré, chicos, para las papillitas de Vela. Porque ahorita ya va a empezar a comer sus papillitas ya cuando cumpla seis meses. Y me gustó. Aparte te incluye lo que fue la mini cucharita. Esto lo compré ahí en la Plaza 10, chicos. Esta cosita es mayoreo. Hay otro proveedor. Después sigue estos que creo que son también parte de Fancy Cosmetic ellos, ¿eh? Entonces, ahí yo los conseguí. Compré este modelito de Sin Amuros que me gustó mucho. Compré esta de mi querida y bellísima Kuromi. Que también me gustó mucho. Pero igual si tú lo llevas para el lunch o algo así, también está precioso. Me gustó este de Kuromi. Me gustó el diseño. Están preciosísimos, miren. Hasta para el azúcar, chicos. El cafecito. Lo que tú gustes. Este me gustó también bastante. También es de Kuromi. Y la otra que compré de Melody, chicos. Este se le cayó el chance, chicos. Pero cuando se les llega a caer el chance, no pasa nada. Nada más pégaselos con silicón y se acabó. Ahora sí que es lo que vende el chance. Miren, este era de Melody. Ya se le despegó. Pero pues tú vuelvesela a pegar. No pasa nada. Bueno, este es para mí, obviamente. No pasa nada. Si algo lo ven así, no se preocupen. Péguenlo. Y este viene así, ¿sale? Así que lo que vende, pues son estos personajes. Y ya ven que había conseguido mis vasos de Kitty. Ahorita nada más logré conseguir el de Kuromi. Esos me costaron 48 pesos. Miren. Ahí está. Este es el nuevo que yo encontré de Kuromi, chicos. Hay más modelos, pero no los he logrado conseguir. Más que este nuevo de Kuromi. Y también ahí en Cositas Mayoreo conseguí a Bob Esponja. El soporte para la esponjita, chicos. En la foto, déjenme decirles que en la foto que ellos muestran en el Whats, se ve preciosísima. Hasta con la esponja. Pero obviamente te la van a vender sin la esponja. Déjenme armarlo. Bueno, chicos, miren. Este producto, le estoy sincera. Me decepcionó un poco. Les voy a decir por qué. En la publicación, chicos, se ve preciosísima. Hasta con la esponja puesta. De hecho, hasta las manitas se ven un amarillo vivo. Y la realidad es esta. Vean. Es así. Está bonita. De hecho, las manitas y los patitas son como más que amarillas. Son como fosforescentes, de lo juro. Y esto te sirve para que lo pongas de adorno donde lavas tus trastes. Y aquí puedes montar la esponja con la que lavas los platos. Aquí trae lo que es el escurridor y ya se queda así sentada. Es un gasto innecesario, por ahí. Y son cosas que, como les digo, ven muy bonitas y los compramos. Lo que yo les sugiero mucho es que lo que hacen todos estos proveedores de BFashion, cositas mayoreo, Bella Cosmetic, todas estas páginas que son proveedores muy económicos, publican fotos, chicos, publican fotos. Pero ya cuando los ves en vivo y en directo, sí cambian a veces un poco, la verdad. Y la realidad, como los vasos estos que les decía en las fotos que los estaban publicando, se veían hasta con tapa y popote. Y la realidad es que no vienen así. Estos, por ejemplo, a mí en la foto se ve el amarillo diferente. El amarillo diferente. Entonces, me gustó, pero no me gustó completamente. Está bonita. Yo la voy a poner así de adorno, ¿no? En mi... Donde lavo mis trastes y ahí voy a meter mi esponja, ¿sale? Son gastos que, pues... ¿Cómo les diré? Está bonita. O sea, sí se ve bonita, curiosa y ahí puesta en tu lavabo, ¿sale? Pero sí cambian la... Ahora sí que la expectativa con la realidad en las fotos. Yo les sugiero mucho que vayan físicamente a las tiendas. No se dejen guiar. O si ustedes utilizan las fotos para promocionar los productos con sus clientes, yo les sugiero que antes de hacer eso lleven una muestra mejor para que vean la verdad cómo se ven los productos en vivo y en directo. Estos, por ejemplo, a mí me gustaron mucho. Se ven muy bonitos. A mí me gustaron más en vivo y en directo que en las fotos. Entonces, ya esa consideración tuya, ¿va? Bueno, chicos, esto es un poquito de lo que les quería mostrar en lo que son las compras por comisión. ¿Qué creen, chicos? Que les quería enseñar ahorita unas cositas. Ustedes me suelen preguntar mucho, mucho, mucho dónde yo compro mis playeras. Y casi siempre les digo que en Cuidado con el Perro. Normalmente yo cuando voy a estas tiendas, chicos, es porque trabajan muchas ofertas. Ustedes, no sé si en todos los estados haya Cuidado con el Perro o tiendas en donde yo compro mi ropa. O sea, sobre todo las playeras de personaje, de anime y todo esto. Les iba a enseñar, de hecho, ahorita unas prendas. A ver si se las puedo enseñar al ratito. Porque ahorita ya se me está descargando el celular. Y a veces yo casi siempre cuando voy agarro ofertas, chicos. Y les quiero enseñar que a veces son muy buenas ofertas. Yo a veces he tenido en mente comprar así algunas piezas. Y tenerlas disponibles y yo enseñárselas a ustedes por si las quieren. Porque muchos me preguntan, ¿dónde te compraste tu playera? ¿Dónde la puedo conseguir? ¿Dónde te compraste tu blusa? O sea, ¿dónde la puedo conseguir? Y la verdad es que Cuidado con el Perro. Creo que no tiene tiendas físicas en todos los estados de la República. Sí tiene tienda en línea, pero no sé cómo sea su trabajo en tienda en línea. Por ejemplo, yo le compro mucha ropita a Bella. Bella como muy estilo de las páginas de japoneses o chinas. No sé qué sean. Muy estilo IBOB y New Hardware y algo así. Y las encuentro a muy buenos precios, chicos. Entonces, a ver si en un ratito se las enseño y les doy más o menos los precios en que yo consigo las cosas. Y ya se las puedo poner a ustedes disponibles. Obviamente, yo se las daría como yo las compro. Nada más anexándole su comisión, obviamente. Pero para que vean las ofertas que se pueden encontrar en estas tiendas. Yo sé que en muchas de las tiendas en donde ustedes viven, perdón. En muchas de las zonas donde ustedes viven, no hay estas tiendas. Y les gustan mucho las playeras. Sobre todo las que yo he sacado aquí. Entonces, a ver si al ratito les enseño, ¿va? Los quiero. Bien, chicos. Ya volví con ustedes. No voy a hablar tan fuertísimo porque Belita ya está dormida. De hecho, ya es tarde. Ya es casi la una de la mañana. Y les comentaba que les iba a enseñar. Ya ven que ustedes luego me preguntan mucho por mis playeras de personaje y todo. Donde las compro. Y la mayoría, chicos, como les comentaba yo, las compro en Cuidado con el Perro. Cuidado con el Perro, chicos, es una marca mexicana. De hecho, si no me estoy equivocando. Ellos eran almacenes no sé qué. Pero son mexicanos. Ellos empezaron trabajando aquí en la Ciudad de México, en Mezcalco, chicos. Y de ahí, pues, obviamente crecieron como empresa. Y ahorita tienen ya varias sucursales dentro de toda la República Mexicana. Entonces, pues, yo soy fan de Cuidado con el Perro. Y también de una marca que se llama Optima. También ahí tiene muchos años que yo compro, chicos. Las dos tiendas son muy buenas. Optima creo que también es marca mexicana, chicos. Es marquita mexicana también, si no me estoy equivocando. Y no sé, este, si, como les decía, Cuidado con el Perro tiene ciertas sucursales en varios estados de la República. Tengo entendido que no en toda la República Mexicana, pero sí varias. Y también tienen su venta en línea. Pero nunca yo he pedido por línea. No sé qué tan bueno sea el servicio. No los puedo recomendar honestamente. Y Optima también, chicos. De hecho, Optima no estoy viviendo empapada de la de Optima. Estoy más informada del perrito. Optima no sé si tenga sucursales. Y les quiero enseñar un poquito de lo que yo casi siempre compro. Y les voy a decir algo. Yo aprovecho las ofertas siempre, siempre que aparecen en tienda o en tienda en línea. Trato de aprovechar ofertas. Normalmente, y me ha pasado muchas veces que sacan un producto nuevo, me gusta, lo compro. Y a los dos, tres meses lo ponen en rebaja. Siempre me pasa. Y de verdad lo ponen al 50, hasta el 70% de descuento, al 30% de descuento. Ellos siempre, en su buen fin, también siempre ponen el 30% de descuento. Este, a mí me gusta mucho el perro. Ojalá algún día se topen con alguno de mis videos y me llamen por alguna colaboración con el perrito. Pero me encantaría trabajar con personas mexicanas, con empresarios mexicanos, ¿no? Y sobre todo de marcas de ropa, que yo soy amante y fanática de la ropa. Y ahorita con Belita, chicos, yo estoy vuelta loca. Yo cada que veo ropa de niña y de bebé, quiero comprarla por todos lados. De hecho, hoy fui a Cuidadito con el Perro. Tienen muy cerca una en el centro. Si ustedes andan ahí por el centro, está muy cerquita, chicos, una sucursal del Cuidado con el Perro. Hoy, de hecho, es una de las más grandes, que está ahí cerca del Metro Zócalo o del Metro Pino Suárez. Está como que intermedia. Entonces, hay una muy grande por ahí. Búsquenla, es una de las más grandes, ¿va? Y miren, como les comentaba yo, si luego llego a agarrar ofertas, a ver si les puedo traer ofertas que yo consiga. Y guardárselas o enseñárselas aquí en el canal y se las puedo mandar. Sobre todo lo de personaje. Porque muchos, de verdad, muchos me ponen en los comentarios o me mandan mensaje por Whats. Oye, tu playera de BTS. Oye, tu playera de morada. Oye, tu playerita de Snoopy. Oye, tu playerita de Garfield. Todos estos de personajes. Ahí se pueden comprar. De hecho, esta sudadera también, que es de los Avengers, también es de ahí. O sea, ellos trabajan mucho personaje. Ahorita están sacando mucho anime. Tienen mucho la onda retro, la vintage, la como psicodélica. Todo ese estilo es de ellos. Y trabajan tallas desde la XS, que es la extra chica, hasta la extra grande. Entonces, pues, está padre, ¿no? Miren, les voy a enseñar un poquito de lo que pueden conseguir. Sí, vean, Belita se rayó el día de hoy. Hoy es día sábado. 30. 30 de diciembre. Si ustedes van, el perro va a tener ahorita toda la tienda en descuento hasta agotar existencias. Tienen descuentos desde el 30 hasta el 50% de descuento. Yo pregunté hasta cuándo iba a estar la promo. Y ellos me dijeron que hasta agotar existencia. Igual, algunas cosas de aquí son de la óptima, de la tienda óptima. Y también hasta agotar existencias. Tienen mucho descuento ahorita, las dos tiendas, ambas, en todo el área de niños. Vi mucho descuento en todo el área de niños y de bebés. Entonces, a quienes tengan niños, bebés, y si tienen ahí alguna sucursal cerca, vayan. Y a ver si yo les puedo conseguir algunas piezas. Cada que yo vea ofertitas y ya se las enseño aquí en el canal, ¿va? Para que si alguien las quiere o les guste también tanto de adulto, porque también para adulto hay bastante suerte. Miren, les voy a empezar con lo que fue la óptima. La óptima, chicos, también tiene varias sucursales en el centro. Hay una, ¿verdad? Muy cerca del metro Pino Suárez, ¿verdad? De la óptima. Sí. Muy, muy cerquita del metro Pino Suárez. Entonces, está una óptima y también ahí más adelantito está un cuidado con el perro enorme. Si andan por el centro, chicos, si ustedes son foráneos, pueden ir a cualquiera de las dos. Está la óptima y el perrito muy cerca del metro Pino Suárez o del metro Zócalo. Están casi. Hagan de cuenta que aquí está la óptima. Caminan a la mera esquina y ahí está este... Salen del metro Pino Suárez, chicos. Se van a ir rumbo a lo que es el Zócalo. Y ahí hay una óptima. Y ya rumbo a lo que es el Zócalo está el cuidadito con el perro. Están bien cerquitas esas sucursales. Y vean las ofertas que ahorita yo encontré. Están bien padres las cositas que yo le compré a Belita para que se den más o menos una idea. Este, por ejemplo, es licencia. Es de Disney y son de las ardillitas. Este, por ejemplo, tiene un precio de etiqueta de $149 pesos, ¿vale? Y este tenía un 30% de descuento. Esta me está saliendo en $104 pesos ya con su descuento. Y este es un conjuntito de lo que son las ardillitas y el pantalón. La verdad está súper bonito. Recuerden que lo de personaje siempre va a ser un poquito más caro. Y es licencia, chicos, ¿vale? Este es de Disney. Pues la verdad, $104 por el conjuntito de... Tanto el pantalón como la blusita están muy bonitas. Estas son tallas un poquito más grandes. Estas son de 18 meses. Yo a Belita le pongo ya ropa de 12 o de 18 meses. Tiene suéteres del perrito que hasta de 2 años se los pongo. Belita está muy grande, chicos. Es una niña grande, gordita. Entonces, vean, este está muy bonito. Más o menos, y así en el juego, me costó $104 pesos. Para que vean las ofertas. Esta otra, a mí me... Estas se van a morir en el precio. Esta está bien bonita, chicos. Me encantó esta parte de lo que fue el murcielaguito con brillo. Y es como de peluchito. Esta es una talla de 18 meses. Y esta tiene un precio de etiqueta de $149 pesos. Aquí está. Y tenía el 50% de descuento. Esta sudaderita me costó $74.30. Pues la verdad, díganme ustedes si no vale la pena comprar ahí en estos proveedores. Son buenos proveedores. Apoyen a marcas mexicanas. Cuidadito con el perro totalmente mexicano. Vean, este es su etiqueta. Este es su logo. Un perro como tal. Y $74 pesos. Está muy bella. Después le compramos este. Este sí no tenía descuento, chicos. Pero este es de la nueva colección. Pero a mí me gustó mucho la tela. Este es un conjunto. Viene así la blusita. Viene así la blusita. La tela es muy, muy bonita. Muy suavecita. Y el pantalón viene así. Me gustó ahorita para la temporada de frío. Vean, viene bien bonito. Es como un tipo mayoncito. Pero calientito. Este está muy bonito. El color me encantó. Este, por ejemplo, está en un costo de $199. Esos son los precios del perro. Más o menos. Siempre la ropa de niño y de bebé es muchísimo más cara que la de adulto. ¿Por qué? No lo sé. Pero es más cara. Vean. Pero normalmente si este producto está en $199. Y ya después del tiempo lo siguen teniendo. Lo rebajan. De verdad. Todos lo rebajan. Lo empiezan a rebajar. Este está en $199. Este me gustó mucho. Este está precioso. También compré estas telas, chicos. No sé cómo se llama. Es una tela muy bonita. Como muy fresca y muy cómoda. Es una tela que se ve como corrugadita. Como si fuera un trapito. Como manta. Así, por así decirlo. Ese tipo de telitas. Este me gustó. Este es un conjuntito. Es un vestido. Y viene así el vestidito. Vean la tela tan bonita. El diseño. Es un diseño floreado. Y viene su blusita, chicos. Viene con su blusita rosa. Miren. Viene así con su blusita rosa. ¿Vieron? O sea, es el conjunto completito. Así vestido y la blusita. Yo estos se los pongo a velita con mallitas. Y también se ven muy bonitos. Se ven muy, muy bonitos. Este, por ejemplo, tenía un precio de etiqueta de $149 pesos. Este tenía nada más el 30% de descuento. Y este me salió en $118 pesos, chicos. Está muy bonito. $118, la verdad, está muy bien. También por dos piezas. Este es otro modelo. También le compré este overall que a mí me gustó. Que es de la misma tela. Pero este color me gustó mucho. Es un color mostaza, chicos. Este es un overallito. Me gustó mucho porque la parte de arriba, ya vieron, trae sus nodos como de amarre. Y me encantaron las bolsitas. Muy retrón. Muy, muy vintage. Este está muy bonito. Es un overall. Este, por ejemplo, tenía un costo de etiqueta. O tiene un costo de etiqueta de $169 pesos. Y este tiene el 30% de descuento. Me salió, chicos, en $84 pesos. $84.50. Y díganme si no está bonito. Esta tela está muy bonita. Es muy fresca. Está muy bonita. Con esta no sudan para nada los bebitos. Está muy, muy bonita. Y esta también es una talla de 18 meses. Siguiente. Este vestido que me gustó mucho. Es igual de la misma telita. No sé cómo se llama esta tela. Está muy bonita la tela. Es un vestidito precioso. Muy vintage. ¿Ya vieron? A mí me gusta mucho este estilo. Este estilo de ropita es mucho de esas marcas que les digo como japonesas. Hay una marca que se llama Iwobi y algo así. Que es este puro bebé. Y yo he tratado de encargar ahí. Pero si hay unas cosas económicas. Pero unas cosas que sí están muy caras. Y me han dicho que tardan en llegar aproximadamente más de un mes. Y a veces ni llegan. Entonces no le arriesgo. Me quedo con mi perrito. Este tiene un costo de etiqueta de $199. Tiene el 50% de descuento. Me salió en $99.50, chicos. No es cierto. $94.50. Vean, y $100 pesos por un vestidito precioso de bebé. Y atrás ese botón es larguito. Ay, no. Ya quiero ver a Belita con esto. Se va a ver preciosísima. Y yo casi todo lo que le estoy comprando ahorita ya es de 18 meses. ¿Por qué? Pues los bebés crecen súper rápido, chicos. Los bebitos dejan la ropa bien rápida. De hecho, les digo que Belita usa ropa de un año, ¿verdad? De un año. Tiene unos suéteres de ahí del perrito que son de dos años, chicos. Y se los pongo. Créanme, Belita. Está grandísima. Este que también es de la misma telita. Este me gustó mucho. Este yo se lo voy a poner ahorita con mallitas. Para la temporada de frío. Este tiene un costo de etiqueta de $199. Este es de 12 meses. Tenía el 30% de descuento. Me salió en $140. Pero este es un conjunto, chicos. Este es un conjuntito de lo que es la blusita. Es la blusita. Y viene con su chorcito. Miren, esta es la blusita. Está muy bonita esta blusita. Está preciosísima. De hecho, estas yo se las pongo. A veces no le pongo el conjunto. Pero le pongo abajo su pañalerito. Y una blusita de manga larga. Y así se las pongo. Este viene el conjunto. Me encantó la mariposa que trae aquí bordada. Por este detalle lo compré. Y por el color. Y trae su chorcito también. De igual, de la misma material. Y igual, el chor trae la mariposita. Está súper bellísima. Ya vieron. Este pues está en $140 pesos. Está muy bonita. Muy, muy bonita. Se ve así. Este, por ejemplo, es una talla 2 años. Esta sí se la compré porque me gustaba mucho. Me gustó mucho. Ella tiene un pantalón de esta misma tela. Y esta tenía un costo de etiqueta de $149 pesos. Tenía el 30% de descuento. Me salió en $104 pesos. Es una sudaderita estampadita de flores. Ya vieron. Está muy bonita. Y es de cierre. Esta sí es 2 años, chicos. 2 años. Pero dije, se lo vamos a comprar. Este vestido que está más que chulo. Divino. Preciosísimo. ¿Ya viste este vestido? Está bien bonito. Este me gustó muy. Este sí es muy de los años acá. De los. Miren. Este sí está bien económico. De hecho, lo que yo me doy cuenta es que en el perrito hacen como 2, 3 rebajas. Porque les voy a decir un tip. Yo luego digo, no, estos cuates. Yo al principio decía, no, estos cuates no rebajan los productos. Pero la verdad es que si cuando yo les digo que compro un producto. No sé, en 200 y al mes voy ya está en 100 pesos. Está rebajado. Y vean. Aquí el perrito. Este producto ya tiene 2 rebajas. Aquí ya tenía un ticket abajo. Y el ticket original era de 129 pesos. Aquí se ve. 129. Después le pusieron un ticket arriba. Que fue el primero de diciembre. De hecho, aquí le marcan la fecha. El primero de diciembre lo pasaron a 99 pesos. Y ahorita con el 50% de descuento me quedó este vestidito en 49 pesos. Y está más que divino. Es un color verde como un pistachito. Bien bonito. Muy, muy padre. Está floreadito. Vean. Está muy bonito. A mí me gustó mucho. Eso sí. Yo le he dicho a mi esposo. A mi velita la vamos a vestir como una niña bonita, chicos. Pues una niña bonita como de los años... ¿Cómo les puedo explicar? De esas épocas en que las bebés utilizaban hasta sus calcetitas con estambre de velcro que traían abajo de sus vestidos sus chorcitos así como blancos. ¿Cómo se les llaman? Como sus fonditos con zapatitos bonitos de charol, moñitos. O sea, sí, yo quiero ver así a mi velita como una princesa. Preciosísima. La verdad, la verdad, no como... Les voy a ser así sincera. La verdad, las modas de hoy en día para las niñas no me gustan tanto. He visto bebitas que tienen, no sé, meses. Y ya traen pantalones de mezclilla. Y ya andan hasta con ombligueritas. Entonces, a mi velita yo la quiero ver como toda una princesita. Está precioso. Este me gustó. 49 pesos, chicos. Díganme si no. Está súper económica. Después le compré este oberolcito que también me gustó mucho. Está súper bonito. Este también es un conjuntito. Viene así el oberolcito. De aquí se ve anchito porque trae las etiquetas. Pero está bien bonito. Miren, está de botones aquí. Está súper, súper padre. También es así, de la misma telita fresca. Este está larguito. Y trae lo que es su blusita. Miren, este es un conjunto, ¿vale? Así te los venden por conjuntos. Este es un conjunto completamente. Y este tenía un costo original de etiqueta de 199 pesos. Tenía el 30% de descuento y me quedó en 139 pesos. El conjuntito. Vean. También está muy bonito. ¿Ya vieron? Está muy bonito. De aquí atrás es como de resortito. Este está bien, bien bello. Muy bonito este. Y eso fue lo que se le compró de ahí del perrito. Ah, no, del perrito me faltó este. Este, chicos, me equivoqué en la talla. Este sí me equivoqué en la talla. Se lo voy a medir a Belita. Y si no, pues ya se lo iré a cambiar. Lo padre de ahí del perrito es que aunque las cosas estén en ofertas, te las cambian. Hay lugares en donde te dicen, las ofertas ya no tienen cambios. Así que, pues ya, revise su mercancía y todo. Y ahí en el perrito, no, chicos. Ahí, aunque estén de oferta los artículos, te los cambian. Entonces, yo este, según yo, lo había agarrado en talla 18 meses. Y no. Resulta que ahorita que lo saqué es de 6 meses, chicos. Entonces, no sé si le quede. Belita ahorita tiene un conjunto de esta misma tela. Pero es pantalón con la blusita. Está bien bonito, miren. Es un vestidito bien bonito de cuadros. Es como azul con gris y blanco. Y igual traes lo que es su blusita blanca por la parte de arriba. Está precioso este. Este está bien bonito. Bonito, bonito, bonito. Me encantó la parte de aquí enfrente con sus nudos. Este tiene un costo de etiqueta de 199 pesos, chicos. Tiene 50% de descuento. Me salió en 99 pesos. Está súper bonito. Vean, está muy bonito. Preciosísimo, diría yo. Y lo último que se compró en el perrito de bebé fue este pañalero que también me gustó mucho. Es como la telita de la sudadera que les enseñé. Pero me gustó porque trae aquí como un holand de flores. Es todo, todo de flores. También van a encontrar mucho pañalerito. Mucho pantaloncito pequeño. De hecho, hay un pantaloncito que no sé dónde está. Belita le compro mucho pantaloncito. No, de un estilo que no sé si anda por aquí. ¿Cuál? Ah, ahorita es como de este estilo. Este pañalerito me costó 44 pesos, chicos. Su precio original era de 90. Y me costó 44 pesos. Y es de botón por la parte de atrás. Este estilo de pantaloncitos venden mucho para los bebés. Obviamente más chiquitos. Pero tienen infinidad de diseños en estos, ¿verdad? Creo que Bel ya tiene todos los modelos que sacó el perro. Y lo tienen desde la talla, creo que 6 meses hasta la 18 meses, 2 años, 3 años. Creo que hasta ahí da la de bebés. Y ya de ahí se sigue a la de bebitos más grandes. Este está increíble el precio. Este tiene un precio de etiqueta. Normalmente estos son de 50 pesos. Valen 49 pesos sin descuento. Y Bella tiene... No, chicos. De estos pantalones hay infinidad de modelos. Hay de flores, de emojis, de arco iris, de unicornios. De todo lo que ustedes no se pueden imaginar. Tenía el 50% de descuento. Creo que de todos los que vi, este ya era el único modelo que Belita no tenía. Y me salió en 19.95 centavos. Y están bien buenos. Están bien bonitos. No se le han hecho feos a Belita. Tiene muchos de estos. Están preciosos. Así que están bien baratos. 20 pesos, chicos. Una pieza nueva. Creo que está muy, muy bien. Lo que yo hago, chicos, también es ir a las pacas. Voy ahí a las torres, ¿verdad? Ahí en Iztapalapa. No crean que yo todo lo que uso, lo que usan mis hijos, todo es nuevo. La mayoría sí, chicos. Pero también les digo que yo voy a las pacas. Y no me da pena decirlo. En las pacas se encuentra una ropa preciosísima también y súper económica. O sea, yo ahí le he encontrado a Ropita Vela. La última vez que fui, le compré como 800 pesos, ¿verdad? De ropa de vaca. Sí, ahí tiene vestidos que ni siquiera le hemos puesto, que están grandecitos. Y las piezas más baratas que le compré fueron de 5 pesos, unas de 15, unas de 20. Las máscaras fueron de 20, de 25. Y toda, pues, marca americana. Que era la Carters, la... ¿qué otra? La Baby Crazy y cosas así por el estilo. Un día yo me metí a la Baby Crazy, chicos, aquí en la plaza de Buenavista. Una meluco, 600 pesos, ¿verdad? Dije, no, mejor me voy al perrito o a la paca. No, y en la paca, chicos, he encontrado de cosas, de cosas, de cosas. También ustedes me han preguntado por la paca. Yo no sé, chicos, la verdad yo no sé dónde puedan conseguir ustedes esas pacas. Yo voy con los que venden la paca. No sé, más bien esos muchachos, dónde consigan sus pacas. Porque traen infinidad de pacas, chicos. Y Belita, pues, también tiene sus buenas garras, ¿verdad? De las pacas también, Caleb, ¿verdad? Y bueno, eso fue de ahí del perrito. Y miren, por ejemplo, también en lo de niño, Caleb también le compramos. También Caleb no se libra, pero quiero que vean también lo que pueden encontrar. Tenía que hacer un video de cuidado con el perro, porque siempre me andan preguntando, ¿verdad? Siempre, siempre en los comentarios. Para que ya se saquen de las dudas. Esta, chicos, tenía un costo original, creo que de $249, es de Ricky Morty. Ricky Morty. Ah, Ricky Morty. ¿Qué es esto? ¿Una caricatura? ¿Una serie? Esta tenía un costo de $249, está muy bonita. Y ya con el descuento me costó $100, chicos. $100, está muy bonita. Es sudaderas, sudaderas. Y ahí más o menos van a ver los estilachos. También ahí del perrito se le compró a Caleb esta, que es una playera de anime. Así le pusieron en el ticket. Esta, chicos, tenía un costo de $129. Con el descuento me salió en $64.50. Nueva totalmente, $64.50. Y viene así por... Me gustó mucho el color, los serigrafiados que trae. Es de gorrita. También está muy bonita. Entonces, igual si tienen sus pequeños, también ahí los pueden llevar. Hay de bebé también para niño. Hay juveniles. Y hay para caballero. Hay para todas las edades. Está preciosa. Está muy bien el precio también. También ahí del perrito. Él escogió esta que le gustó, que porque traía patinetas. Esta con el descuento, chicos, me salió ya en $34.95. Es una playerita. Vean, $34.00, chicos. Con $94.00. Es una playerita de skates. ¿Vale? Están bien padres. Y Caleb ya escoge su ropa, ¿eh? Caleb ya escoge su ropa. Y de ahí del perrito fue todo. Yo, por ejemplo, en esta ocasión nada más me compré tres piezas de ropa. Ahora, esta que me gustó mucho. Esta me gustó mucho porque simula como una tipo, como un chal, algo así. Pero da la caída en los hombros. Esta ya con su descuento me costó $74.50. Miren, está muy bonita. O sea, se ve así. Pero obviamente aquí van a pegar los hombros y va a dar la caída. Así me gustó. Siento que da como el toque de una jerga. Está muy bonita. Aquí dice trip y dice toxic. Que trip es viaje y toxic, pues es tóxico, ¿no? Entonces está muy bonita. Me gustó mucho, mucho, mucho. El color está muy bonito. Ya en la caída se ve preciosa. Ahí luego me la ven en los videos. ¿Y qué más? Ah, me compré esta otra pieza. Que me gustó. Esta también es un como tipo top. Más bien es una blusita de tirantes. Esta con su descuento me costó igual $74.00. Con $0.50. Es una blusita de mariposas. Vean, está muy bonita. Me gustó porque ya tú le puedes ajustar las correitas a la dimensión de tus sombritos. Y vean, está muy bonita. Tiene ahí unos colgantes. Es de mariposas. A mí me gustan mucho las mariposas. Por esa razón me la compré. Está preciosa. De verdad, está muy bonita. También me compré esta pieza. Esta, chicos, es un poquito el estilo oversize. Es más flojita. Es de esas ondas más guanguitas, flojitas. Yo, de hecho, tengo varias playeras así como flojas, como guanguitas. Y esta es una de estas. Esta es una camisa. La tela está muy bonita. Es, miren, se ve grande porque ese es el estilo. Es oversize. También ahí luego me la ven en los videos. Y esta, ya con su descuento. Fíjense, esta tenía un costo de $249. Ya con su descuento me salió un $124.50. Pero es la tela muy bonita de camisa. Es de cuellito. Me gustó porque el estampado, vean. Es como que una tipo chica robotizada, anime. Algo así. Como que trae todas las combinaciones. Me gustó. No sé, me gustó. Me gustó el diseñito. Y es una oversize, es guanguita. Está muy bonita, ¿va? Y de la nueva colección solamente me compré esta. Que me gustó mucho. Está muy retrona. Esta me costó $149. Vean, es una talla chica. Yo soy talla chica. Está muy padre. La tela, chicos, es una textura bien bonita. Muy, muy bonita. Vean. Va, entonces se van a así también. Y eso fue del perrito, chicos. Todo del perrito. Ahora, en la óptima. En la otra tienda. Que también la óptima está bien padre. La verdad, en la cuestión de ropita de bebé. La óptima me llega a gustar todavía un poco más. A mí, en lo personal. En lo que es la cuestión de bebé. Que el perro. Pero el perro pues también se huela luego con sus diseños. Ahí se van. Se van como que dan. Se andan dando unos empates ahí. De ahí de la tienda de la óptima, chicos. Y ahí están bien padres los precios ahorita de la óptima. Esta sudaderita. Es de ahí de la óptima. Está bien bonita. También es para mi gordita. Viene así. Esta hace un tiempo yo la vi. Este... Creo que fue cuando fue el buen fin, chicos. Fui. Y estaba esta. Pero no tenía descuento. Y estaba cara. Estaba en... No me acuerdo en cuánto estaba. Ahorita ya con su descuento me quedó en 59.50. Y vean. O sea, 59.50, chicos. Es de botones. Y vean. Está preciosísima. 59.50. Ya ni en tu pueblo de bien. Está bien bonita. De estas, blusitas Belita también tiene varias. Y también se ven bien bonitas. Esta con su descuento. Miren, esta es así. La óptima. Así se escribe. Óptima. Baby óptima. Esta me costó 44.50. Ya con su descuento. Está bien bonita. Es una blusita que se llama Magic. Y es de ponis. Está bien bonita. Totalmente mágica. Dice ahí. Está bien bonita. Preciosísima. Está bien bonita. También ahí le compré este pañalero. De este modelo de conejita. Tiene una sudadera. Tiene una sudadera. Este es un pañalerito de manga larga. Y véanle las orejitas. Este ya con el descuento, chicos. Me quedó igual en 44 pesos. También está muy bonito. Vean. Igual si quieren dar ahí un regalito. Hay un detalle. Ahí va. Vean chicos. Hay buenas cositas y bonitas. Esta otra es del mismo estilo que la anterior. Esta también me salió en 44 pesos. Con 90 centavos. Vean. Están muy bonitas. Esta le quedaron bien, ¿verdad? Están súper bonitas. Están muy, muy padres. Y esta que me encantó. Es de Snoopy, chicos. Esta es de licencia. Esta es de licencia totalmente. Estas tiendas, chicos. Pues deben de tener obviamente la licencia. Porque son tiendas grandes. Y deben de tener la licencia de las marcas y de los personajes. Para poder pues sacar ropa, ¿no? De sus personajes. Esta ya con el descuento, chicos. Está bien baratísima. Me costó 64 pesos. Con 50 centavos. Ya con el descuento. Es una sudaderita de cierre. Está preciosa. Muy, pero muy hermosísima, diría yo. Está más que divina. Esta es una talla de 18 meses. Está bien bonita. Esta otra que me encantó ahorita para el frío fue esta belleza. Es totalmente polar, chicos. Polar, polar, polar. Está preciosísima de gorrita. Y es así de arco. Y está preciosa. Esta, chicos, con su descuento me quedó en 64 pesos. Súper regalada. 64 pesos con 50 centavos. Está regaladísima, chicos. Regaladísima. ¿Ya vieron? Está muy bonita. Y de ahí de la óptima para Calebsito. También para niños. Esta fue una ganga. Mira. Esa no la viste, ¿verdad? Es de dinosaurios. Es una playerita de dinosaurios. La tela, chicos, es bien bonita. Está bien suavecita. Tela cómoda, fresca. Viene así, miren. Está súper hermosísima. Esta, chicos, me costó ni más ni menos que 44 pesos de manga larga. Está preciosa. Muy bonita. Esta me gustó mucho. Esta otra que también es de los... ¿Cómo se llama? Los titanes. De los jóvenes titanes. De los jóvenes titanes. También de licencia. Me costó con su descuento 84 pesos, chicos. Una sudadera de 84 pesos de los jóvenes titanes. Si calientan, no son delgadas. No, están gruesas y calientan. Están bonitas. De hecho, Calea, ahorita trae una del Hombre Araña. Que también es de ahí de la última. Y también la agarramos en descuento, ¿verdad? Luego lanzan así ofertas. Por ejemplo, cuando le compré esas sudaderas de Spider-Man. Pusieron toda la tienda con el 30%, pero en todas las sudaderas. Para toda la familia. Son buenas marcas, chicos. Son buenas marquitas. ¿Vale? Ahí está. También de ahí le compramos esta que me costó 64 pesos. Que también fue una ganga. También es una tipo sudaderita. Y esta es de Cyborg. Space Cyborg. Esta es muy suena, ¿eh? Como tipo Megazor, ¿no? Ajá. Como más simple. Cyborg. Andale, sí. Está muy bonita. Es un robot. Están súper, súper hermosísimas. Ahí está. ¿Cómo ven, chicos? Les muestro la ropa con la finalidad de que ustedes se saquen de la duda de todos estos proveedores. Que también son muy buenos. Los recomiendo totalmente y ampliamente. Son marcas mexicanas. Por eso las recomiendo, chicos. Si fueran marcas de otros países, no las recomendaría. Me gusta apoyar manitas y trabajo mexicano. Obviamente son ya empresas muy grandes. La Optima y el perrito. De hecho, el perro, pues, así como quedada a conocer, no tiene mucho, ¿verdad? Tiene pocos años con ese nombre de cuidado con el perro. Y se hizo muy famosa esa marca. Desde que se empezó a salir. Vendió muy bien. Fue muy aceptada aquí en México. Este. Y, pues, manos mexicanas, chicos. Entonces, ahí están. Si quieren saber alguna ubicación de la tienda del perrito de la Optima y de... Perdón, del perrito de la Optima. Mándenme un WhatsApp y les mando la ubicación de la más cercana a lo que es el Metro Pino Suárez o Metro Zócalo. Si son foráneos y quieren darse una vuelta, vayan, chicos, también. Igual, si quieren saber cuándo hay ofertas, igual pregúntenme, les mando mensajito. Y ya veo qué les parece la idea. Díganme si les late la idea o no. De que yo cuando llegue a encontrar ofertas, chicos, se las pueda traer. No sé. Yo, pues, iría, ¿no? Y vería lo que a mí me guste. Luego también yo compro piezas así como para... Porque me gustan nada más. Y les podría compartir si tengo esta disponible. Si alguien la quiere, pues, anexarla a su cajita adelante. Y ya, ¿vale? Entonces, así le podría hacer. Obviamente, nada más le agregaría yo su comisión. Pero se respetaría el precio de las ofertas. Para que ustedes se las puedan llevar. Y puedan aprovechar, pues, la bonita ropa que también está aquí. Yo, la verdad, chicos, en mis calcos y en el centro casi no compro ropa. La verdad, la verdad, casi no. No, casi toda mi ropa, casi toda mi ropa es de estas tiendas. La mayoría, si no, es que casi toda. Casi no compro ropa en mis calcos ni en el centro. Casi no, chicos, honestamente. Y eso que ando diario por allá. Me gustan mucho estas marcas. Trabajan mucho personaje. Mucho estilo, pues, están, ¿cómo decirles? Actualizados en la moda, en lo que se vende, en todo lo que está saliendo. Entonces, por eso me gustan estas marcas. Y aparte que son muy económicas. Y es buena ropa, chicos, ¿va? Entonces, ahí me ponen en los comentarios si les late la idea o no. Y ya. Y cremas, nada más, chicos. Pues, ahora sí me voy a despedir de ustedes. Les voy a mandar muchos besos, muchos abrazos. Cuídense mucho. Los quiero con el alma. Y nos vemos en otro episodio, chicos. Bye, bye.